1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y el nombre de su cabello Decide que te explotar Seguirá de su ventrudo Decirlo de toda mi actividad Y la siento que me haya llorado Y la siento que me haya llorado Era un hombre de lo más normal Era un hombre de lo más normal Era un hombre de lo más normal Y la siento que me haya llorado Para poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nadie le importa He visto luchar Para la nuestra simple razón de fe Una misma fe Que habla de amor Que en su cuerpo He oído llorar A madres del mundo Que en la patrón Para su espanto En la ruina amaneció A dos mil cosas Que en la patrón Que en la patrón Que en la patrón ¡Gracias! 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 Mi nombre es El Socio Oculto. ¡Gracias! 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 ¿Estás en mi amor? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A nuestra melódica, Víctor. Al bajo, Paula. Nuestro gran guitarra, Seyés. A la voz, Mame. Y un seguidor, Vicente. Muchas gracias a todos. ¡Hasta la próxima! 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 Muchas gracias, buenas noches. Seguís invitando al siguiente concierto, que vale la pena.